Mira, yo no tengo duda, insisto, en que ese método de encuesta le ha dado resultado a Morena. A mí me parece un ejercicio democrático muy válido para que la gente sea la que decida. Así que yo me someto a ese método con plena conciencia. Y bueno, es un mecanismo abierto, nos vamos a registrar muchísimos. ¿Quiénes tienen o tenemos oportunidad? Pues solamente lo va a decir la gente. La gente, porque de inscribirnos, nos podemos inscribir, pero centenares, ¿eh? La plataforma va a estar abierta para todos. Priistas, no priistas, morenistas, no morenistas, lo que tú quieras. Todo mundo que tenga derechos constitucionales. Después el partido hace una selección para poder plantear como un principio de equidad. Tres hombres, tres mujeres. Dos hombres, dos mujeres. Así. Y entonces ya esa es la verdadera encuesta. Esa es la encuesta definitiva. Y bueno, yo pienso estar en esa encuesta definitiva porque yo ciertamente tengo una trayectoria. He trabajado y estoy tratando de luchar por estar en esa encuesta, pero sobre todo por ganar la encuesta y sujetándome a lo que el pueblo odia. Mira, tú conoces a Cantón, sí, trabajando días... Gracias. Gracias. Gracias.